Queridos heisters, ¿cómo puedo expresar mi aprecio por la comunidad de Payday? Estos últimos 12 días han estado llenos de celebración en torno a lo que hace que Payday 2 y nuestra comunidad sean tan increíblemente especiales. Hace 10 años, cuando lanzamos el juego, no podríamos haber soñado con el tipo de respuesta que recibiríamos de todos vosotros y la cantidad de apoyo que nos mostraríais a lo largo de los años. Más de 200 actualizaciones después, aquí estamos. ¿Qué viaje tan extraordinario ha sido? Somos un first-person shooter cooperativo que ha estado en la cima de la lista de juegos más jugados de Steam durante los últimos 10 años. ¿Es eso tan impresionante? Basta con pensar en todos los grandes juegos que han salido durante ese tiempo. Payday 2 de alguna manera siempre ha logrado seguir siendo relevante. Ha sido gracias a tu apoyo, tus cuidados y, seamos realistas, tu paciencia. Que hemos logrado superar a una competencia increíble en la última década. Pienso especialmente en nuestros phasers de consola que nos han mostrado gratitud a pesar de que no pudimos dar soporte en sus plataformas por completo. Realmente habla del carácter que vosotros en la comunidad tenéis y mostráis todos los días. A lo largo de todos estos años, permaneciste con nosotros en las buenas y en las malas. Fuiste paciente con nosotros cuando probamos cosas nuevas y nos dijiste claramente cuando nos equivocamos. Y siempre nos apoyaste y estuviste lleno de amor con Payday y por nosotros como estudio. Nos habéis hecho mejores desarrolladores y espero haberos dado la oportunidad de pasar un buen rato juntos. Seamos realistas. El verdadero Payday han sido los amigos que hicimos a lo largo del camino, jugando en línea, viendo transmisiones en Twitch, vídeos de YouTube, creando memes, estando en la PaydayCon y encontrándonos en la vida real. Algunos de vosotros, heisters, incluso os casasteis o conocisteis amigos que os durarán toda la vida. Gracias, heisters. Por estos increíbles años que han pasado, los emocionantes años por venir y por preocuparte por Payday como lo haces tú, creo que hablo en nombre de todo el estudio, los miembros actuales y pasados del equipo, cuando digo que no podríamos haber deseado una mejor comunidad. Payday 3 está a la vuelta de la esquina y estamos ansiosos por comenzar este nuevo viaje contigo. Desde el fondo de nuestro corazón, os lo agradecemos. Mantén esos cascos volando, al pie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!